Precisamente el alcalde de Veracruz, Fernando Yúnez Márquez, dijo que el ayuntamiento de Veracruz atraviesa por una crisis económica. El alcalde de Veracruz, Fernando Yúnez Márquez, dijo que la administración municipal atraviesa por una crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus. Confirmó que durante el ejercicio fiscal 2020 las participaciones federales han venido a la baja, con una disminución en el mes de junio del 30% en relación con el mes de mayo. Además de un 34% con base a las participaciones federales mensuales estimadas, publicadas en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el 13 de febrero del 2020. La tendencia, adelantó el Edil Porteño, podría continuar para el resto del año. De seguir esta tendencia, que es también lo que la Secretaría de Finanzas ha comentado, que la tendencia sería similar para el resto del año, estaríamos dejando de recibir alrededor de 140.714.072 pesos, solamente por cuanto hace a participaciones federales. Agregó que los recursos propios del municipio también se han visto afectados, con una caída en la recaudación del 53% respecto del año anterior. Lo que se traduce en 30 millones de pesos menos de recaudación. En conjunto, representan 170 millones de pesos menos de ingresos federales y municipales para el cierre de este año. Para hacer frente a esta situación económica muy compleja, estamos llevando a cabo ya desde hace dos meses una serie de ajustes presupuestales, de ahorros, medidas de austeridad que nos permitan, pues poco a poco ir haciendo frente a este déficit de 170 millones de pesos. Como por ejemplo, la adquisición de equipamientos de oficinas, mobiliarios, equipo de cómputo, aires acondicionados, adquisición de vehículos, combustible, consumible, sumisiones, entre muchos otros, el mantenimiento de algunos inmuebles, la realización de eventos y festividades, así como viáticos, capacitaciones y otros más. El propósito de esta medida es el de no afectar los servicios públicos, programas sociales y el plan de obras públicas, confirmó el presidente municipal de Veracruz. Felipe Zamudio, camarógrafo José Luis Rojal Montalvo, Noticieros Televisa. El propósito de esta medida es el de no afectar los servicios públicos,